En la situación en la que un cantante de trap, Anuel Doblea, en la lucha por ser número uno en su género, ha desatado una guerra igual Coscuyuela, junto a Coscuyuela, guerras liricales, ¿no? Que han tocado ciertos sectores muy sensitivos, incluyendo los pacientes de VIH, cuando en esa lírica, Anuel lanza un ataque insensible contra Noris Díaz, nuestra compañera de panel, la Taína. Lo que ese joven ha dicho, pues, un poco habla mal de él. Lo que ilustra es su ignorancia, su gran ignorancia, su pobreza de espíritu. Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues eso es lo que hay en su corazón. Es triste, no conoce, no sabe de lo que está hablando. Por lanzar un ataque a otro compañero de su género, le dio un ataque gratuito a la Taína, que fue muy crítica de mí en otra época, ¿verdad? Injustamente. Pero eso, bajo nada, justifica que ella esté ahora bajo un ataque tan cruel, tan inmundo, ¿verdad? Me abrazo a ella y a todos los que con ella sufren en carne propia. Lo que ese rapero Anuel ha dicho, la ignorancia incluso lo excusa como un pobre diablo. En realidad, más que culpa propia, es culpa de su escasez de cultura, de su escasez de intelecto, de su escasez de humanidad. Anuel pidió perdón. Anuel le envió un mensaje directo a Norris aceptando que había sido un error, que había sido una inmadurez de su parte. ¿Es valioso que lo haya hecho? Es valioso y denota crecimiento. Cuando Anuel pide disculpas, denota que el proceso no fue en vano. Ese proceso permitió que ahora él sea una mejor persona. No quiere decir que termine ahí, ¿verdad? Pero yo creo que denota que el joven ha crecido, que el joven ha madurado, que la experiencia de su error le ha permitido ahora reconocerlo y que sirva de ejemplo para los demás. Como bien estaba diciendo Anuel, pues, es un muchacho, ¿verdad? Que está gozando de una fama y, pues, es como dice la Biblia, lo mismo que dije antes, lo digo ahora. El hombre que no tiene a Cristo dice la palabra que es un hombre que no puede estar quieto. Dice que es un mal en tempestad. ¿Te encontraras con él? Bueno, le diría, este, si me encontrara con él, le diría lo mismo que le digo a todas las personas, lo mismo que le digo a Leo, lo mismo que le digo al de la cámara, a todo el mundo. Aquí hay que buscar de Dios. Aquí esto lo que estamos viendo es un deterioro mundialmente y aquí hay quien único puede arreglar la vida de un ser humano, porque esto ya no lo arregla nadie. Lo único que puede arreglar la vida de un ser humano es el Señor Jesús. Aquí no hay otra manera, aquí no hay otra forma de poder encontrar la paz. A mí se me llamó para ser salvo, para buscar la salvación, la vida eterna, y yo oro por toda la clase artística, porque de ahí el Señor me sacó a mí. Y si lo pudo hacer conmigo, que yo no tenía remedio, esto del Fader no tenía remedio, lo hizo con Yomar Quiñones, lo hizo con Christian Ponce, el SICA. ¿Cómo con ustedes no puede hacer? Seguro que si nosotros no somos diferentes a ustedes ni nada, nosotros oramos, ¿verdad? Para que el Señor los toque, porque una vez nosotros estuvimos en esa silla. Por aquí la única solución es Jesucristo. No busque otra que no hay. Yo admiro mucho los esfuerzos que hace tanto Julio, Héctor Delgado, Héctor el Fader, como le conocíamos, por llevar su ministerio y rescatar almas, y rescatar a muchos jóvenes. De hecho, yo le traje un regalo a Julio. Sácala ahí. Es una cámara profesional para que ustedes la usen en las transmisiones de la iglesia. Aleluya. Y que sea de bendición para ustedes siempre. Gloria a Dios, de verdad, muchas gracias, Leo. Yo lo que puedo decirte, ¿verdad? Gracias, mi hermano.